¿Por qué? Si lo expone en redes sociales, ¿por qué no puso una denuncia? ¿Que dónde está la denuncia? Si tú quieres poner, vuelvo y repito, estoy diciendo de los comentarios, le ponían, ¿y dónde está la denuncia? ¿Por qué esperaste un mes? Y había una parte, un comentario abajo, no sé si lo tenemos, en la cual decían que ella lo estaba haciendo público ahora porque el señor ya tiene otra relación. Entonces, en su momento, ellos como que aceptaban que esto siempre suceda, pero ahora lo hago público porque ya tiene otra relación. Entonces, lo que me llamó de todo, de toda esta controversia, es ver todo lo que una persona puede estar pasando y no sabemos y somos capaces de asegurar y llevar a una afirmación de algo mucho más fuerte. Porque ella, al compartir, dice que sintió tanto miedo y por eso esperó un tiempo recién para poderlo compartir. Entonces, es penoso no respetar ese momento tan íntegro, tan tuyo, que ha sido vulnerado y que ha sido realmente sacado de ti, arrancado, que tu miedo puede ser tan grande que no tenemos el derecho de ni siquiera poner en duda la que está haciendo. Ahora, ¿cómo sucedieron las cosas? La verdad la sabe ella y tendrán que averiguarlas las autoridades. Y de existir algún tipo de delito, ¿de qué sé? Gracias. 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 Gracias.